Todo el contenido inédito de Socios del Espectáculo que no viste en la semana en el programa. Tenemos tanto contenido que dedicamos este a las redes, a las plataformas y al 13TV.com. Tenemos una nota con Bautista Vicuña, que en la presentación del libro de su padre sobre su hermana, cuenta la emoción que tiene por este emprendimiento y obviamente habla del orgullo que siente por sus dos padres. ¿Cómo estás, loco? Estoy muy contento, muy orgulloso de mi papá. No, nada, muy contento, no tengo nada más que decir. Te vi el viernes en la plaza, en la entrega de tu mamá, bueno, ahora tu papá exponiendo de esta forma. ¿Qué te hace sentir a vos ser hijo de estas personas que ayudan además después en la causa? No, es una locura, estoy muy contento, orgulloso de mis papás, no tengo cómo agradecerles y los quiero mucho. ¿Qué te pasa cuando escuchás a tu papá con tanto apoyo, emocionado? Me emociono un montón, me pongo muy contento por él, lo hablamos un montón de veces, compartimos un montón de cosas y lo quiero mucho. ¿Y qué sentís vos en cada homenaje a Blanca? Porque vos también lo transitaste en esa oportunidad. Me emociono, pienso mucho en ella, la recordamos así como con todo y él lo sabe. ¿Algún deseo que tengas? ¿Qué le escribís en el globo a Blanca que tiraron el otro día? Y a Blanca siempre le escribo que la extraño mucho, cómo la quiero, los recuerdos, el sábado corazón, es de todo. Te vi emocionado en la sala. Sí, sí, estaba emocionado. Encima, ayer un poco tarde, entré y ya estaba escuchando a mi papá, ya estaba emocionado a él y dije no, me pongo muy feo, me pongo fuerte.